Música Bueno Gerardo, vuelta y triunfo, que más se puede pedir? No, la verdad que nada más, realmente, mirá, día con sol Y bueno, volvimos, la idea era participar y bueno, y ganando, no puedo pagar nada Difícil contener en algunos pasajes de la carrera a los muchachos que venían fuerte detrás, no? Sí, venían, pero yo tenía un gran auto, realmente tenía mucha confianza Se venían, pues creo que yo los dejaba también, porque me cuidaba mucho La pista estaba complicada, sobre todo en la parte 3 y 4 Por ahí agarraba un charco de agua y el auto lo perdés Entonces, trataba de hacer todo eso bien, tranquilo Y bueno, sabía que acelerando les iba a costar pasarme Entonces, por eso es que me cuidaba bastante y aceleraba bien derecho Y bueno, mantuve la apuntación Gerardo, sos animador permanente de esta categoría ¿De quién más es la continuidad tuya dentro de la temporada? No sé, este año habíamos dicho de no correr Y bueno, también así que esta es la tercera fecha y aparecemos Pero no sé, tengo que evaluar económicamente Y también siempre he peleado por el título Y ya perder dos fechas, por ahí que ya no tiene sentido Sí, voy a estar en algunas carreras, pero no creo que estén todas Felicitación una vez más por este triunfo, eh? Bueno, muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.